Miren, este no está tan joven, la verdad, pero ¿está Fisiquín o no? ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? Se llama Alejandro Zinival, Zinival, Zinival. Fisiquín. Fisiquín, el ministro de comunicaciones. Trabaja peor que ustedes porque parece ronrón, le digo yo. Fisiquín se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y de plano que toma Red Bull igual que muchos de ustedes porque tiene mucha energía. Déjame un aplauso a Alejandro Zinival, ministro de comunicación y acción, Zinival. Zinival, 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 Zinival. ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? Fisiquín. ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? Fisiquín. ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín?